Pero bueno, pero bueno, pero ¿qué os he hecho yo? Muy buenas agentes de la ley, aquí el Escocés Gamer, como policía nacional, hoy toca policía nacional, kidnapping in progress, vamos a cogerlo, bueno, hoy no nos presentamos, parece ser que tenemos un, 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 ¿cómo se dice?, un kidnapping, un secuestro, un secuestro in progress, ¿vale? Nunca hemos hecho este aviso, así es que bueno, de momento ponemos las sirenas y vamos para allá, porque no tengo ni idea de este aviso, de nuevo, cuando el aviso no lo he hecho nunca, a ver, quítate, desgraciado, cuando no lo he hecho nunca, eh, siempre corremos el riesgo de que se crase el juego, ya sabéis que el mod es bastante inestable, pero bueno, tampoco es que me preocupe mucho, porque si eso, pues luego hago un corte en el vídeo, vosotros no lo notáis, yo sí, yo tengo ese, joder, a ver, sí, joder, es que esto, buah, esta furgoneta, tío, con el nuevo mod de conducción, Uh, 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 cómo complicado, bueno, vamos a por ello, que es lo que os decía, que para mí es un pen in the arse, que se dice aquí en Escocia, ¿vale?, es un dolor en el culo cada vez que se me cuelga el juego, porque bueno, es una historia, pero vosotros no os enteráis, y veis que hay un corte, pues a lo mejor es que se me ha colgado, o que me he ido a sacar un moco de la nariz, o cualquier otra cosa por el estilo, sea como sea, eh, allí vamos, allí vamos, vamos a ver, bien, bien ahí, sin accidentes, por favor, eh, cada vez, oye, si veis el progreso desde el primer día como policía, Eh, guau, vale, 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 ahí va el vehículo sospechoso, vamos a llamar a un refuerzo, ahí estamos, joder, es que no corre este coche, tío, no corre nada, vamos a ver, vamos a ver, que me apetece, a ver, no, cago en todo, vamos a ver, que sé que está secuestrado, Que lo sabemos, ruedita pinchada, joder, cada vez se me da mejor esto, yo creo que hemos mejorado, del primer día, del primer día ahora, eh, creo que hemos mejorado bastante, por cierto, yo llamo a los compañeros y no vienen, a ver, te puedes quitar de ahí, subnormal, vaya tela, eh, no, no, la del Hammer, idiota, vaya servicio, vaya servicio, vaya servicio, a ver, otro, Hombre, yo entiendo que el secuestrador es el que conduce, si tenemos que disparar a alguien, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va un compañero con el Citroën C4, vamos, compi, tú que vas más rápido, Joder, es que está, es que está furgo, fijaos, estoy a tope, estoy a tope, macho, el modo realismo este, pues es bastante real, y es que le mete todavía menos velocidad, Yo no sé, me estoy arrepintiendo de haber elegido este vehículo, por lo menos para esta misión, a ver, el compañero se sale de ahí, madre mía, vea, conducción, tú, entonces es su primer día, Vamos a ver, es que si no le meto un tiro, ¿sabes? Ahí va, ¿a que no? Vale, 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 vamos a ver, perdona, tío, casi un accidente, madre mía, el compañero, al compañero, tío, Vaya ayuda que me han traído, a ver, quítense, pero no me ven, vaya tela, que se nos va, es que es un secuestro, ahora sí que me da igual que los coches de los conductores se destrocen, O no, tío, ¿por qué? O sea, si consiguiese pegarte un tiro, ala, bueno, oiga, usted no quiere ni declarar ni nada, ¿no? O sea, le hemos salvado y coge usted y se piensa, es un vagabundo, Dios mío, ¿A quién secuestras tú? ¿Secuestra aquí con más dinero, desgraciado? Vale, vamos a llamar al coroner y a la grúa, porque vaya tela, vaya tela, vaya tela, Vamos a ver, aquí, eh, al coroner primero, ahí estamos, y ahora aquí, y vamos a llamar al este, a la grúa que se lleva en este coche, vale, muy bien, bueno, vamos a ver si van viniendo los compañeros, Espérense, no sean ustedes así, no ven que está aquí la policía trabajando, a ver, bueno, la gente aquí, ya sabéis cómo es la inteligencia artificial de este juego, Muchas veces, pues, aquí no viene ni el coroner, ni el tato Montoya, vale, ahí viene el coroner, y el tou es el símbolo azul que ya viene por ahí, bueno, nos podemos ir, Vamos a quitar las sirenas por ahora, ahí viene todo el mundo, ya sabéis, haced vuestro trabajo, no vamos a coger nada hasta que, hasta que nos pasen el informe, a ver, Es que quería salir de ahí, de en medio del tráfico, a ver, ¿te vas a llevar el coche? Vale, sí, ya se lo lleva por ahí, como lo veis, se lo lleva, ruedas pinchadas, A ver, compañeros, ¿me dais el informe? Vale, dicen que le ponen el sello, muy bien, bueno, vamos a cogerlo, Grand Cef Auto, Rockford Hills, yo lo he cogido, creo, ¿Hola? ¿Lo he cogido o no? Eh, no, no lo he cogido, he sido demasiado lento, bueno, no pasa nada, ya saldrá otro aviso, no tengamos prisa, Que acaba de empezar este nuevo día de servicio, y ya tenemos nuestra primera víctima, madre mía, bueno, pues sigamos por aquí, sigamos, sigamos, ¡Viva Grand Cef Auto! ¡Viva el SPDFR! ¡Y viva el Scocés Gamer! Bueno, pues nada, no salen avisos, ahora estamos haciendo una patrulla, Normal y corriente, muy bien, a ver, señora, no la quiero matar, va a usted por la acera, gracias, damn, a ver, vale, vamos a por este, Vehicle usual occupant wanted, use appropriate caution, vale, puede ser, hay un vehículo que lo buscan, Pero a la vez podría ser que llevara al dueño de, o sea, quiero decir, hay una persona que se la busca, que va en un vehículo que no es el suyo, Y podría ser que tuviera secuestrado al dueño del coche, eso es lo que nos han dicho, así es que, bueno, vamos para allá, ¡Oy, va! Y le metí... ¿Dónde está? ¿Es uno de estos? Vale, este es el... No, no, este no es el sospechoso, vale, vale, me he equivocado yo de vehículo, es este de aquí, Es que cuando están parados, no te permite hacer la parada, mira, os lo enseño Ah, pues sí, creo que sí, a ver, despeja, come to stop, vale, que me acerque, vamos a ver si realmente... Bueno, secuestrado no lleva a nadie, vale, eso ya es seguro Se pira, se pira, se pira, se pira, se pira, se pira Eh, pero sí que el coche no debía de ser suyo porque... ¡Pero quítate! ¡Que llevo las sirenas! A ver... Bueno, 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 bueno Aquí un montón de... Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando ahí? Deben de ser bandas o algo Pero bueno, vamos a ver, lo primero pedir refuerzos porque aquí está pasando algo jodido, eh Pero bueno, pero bueno, pero ¿por qué me disparan? Pero, ¿dónde me he metido? Pero bueno, pero bueno, pero bueno Yo estoy intentando hacerme aviso, pero es que vienen aquí las mafias estas ¿Pero te puedo buscar? ¿Motoristas de mierda? Otra menos Pero me vais a dejar ya, creo que sí Vamos a ver, encima se nos escapa el otro Que vaya otro compañero a por ello, tío Pero bueno, pero ¿qué está pasando hoy en los santos, Dios santo? Se nos va a escapar, se nos ha escapado Se me va a escapar por culpa de ellos, tío Se me ha escapado, tío Bueno, pues espérate que yo me tengo que enterar de qué está pasando aquí Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero ¿qué os he hecho yo? Matador de policía sois Vale, vale, vale The driver and shooters are fleeing Vale, 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 vale Pues a uno pillo A uno pillo Los shooters de mierda Vale, uno muerto Ahí te quedas Y vamos a por el otro que no se me escape, tío Que venga luego Ay, se me ha escapado Bueno Hemos matado unos cuantos Hemos matado unos cuantos Y uno, solo uno se ha escapado No está mal, tío Pero vamos Que me han breado Todo el chaleco antibalas Como veis ya me lo han quitado Bueno, vamos a llamar al coroner entonces A la policía científica Que ahora han atestado de esto Bueno, person with a knife Ahora mismo no puedo Estoy ocupada haciendo otra cosa, amiga Eh... Coroner Eso es Eso es Y por otro lado Y se colgó Otra vez se nos ha colgado Venga, enseguida vengo, amigos Enseguida vengo, vale Bueno, pues ya ha vuelto Como os decía Es un dolor en el culo Cuando se te cuelga Pero ya estoy aquí Vosotros no lo habéis notado A ver Petrol theft No voy a hacer este aviso, vale Porque tiende a colgarse Y como que acabo de venir De reiniciar todos los mods y todo Y como que no me apetece hacerlo otra vez, vale Porque tiende a colgarse Con lo cual, bueno Pues vamos a esperar Hasta que salga algún otro aviso Y a seguir patrullando Mientras tanto Ya la ha cogido un compañero Con lo cual, perfecto Muy bien Bueno, pues nada Estamos en la zona más pijada de los santos Me encanta esta zona La verdad que está muy bien Eh, Arson No tengo ni idea de lo que va esto Mission Row Vamos a cogerlo No tengo ni idea de lo que va No, es uno de los nuevos que he puesto Así es que nada Hoy es día de hacer cosas nuevas Con lo cual, pues vamos Arson Es que no tengo ni la más remota idea de lo que es Arson ¿Qué coño significa eso? Ya, algo de inglés Sí, ya llevo A ver, uh Llevo muchos años viviendo ya aquí en Escocia Y Arson debe de ser un nombre propio o algo de eso Porque es que no me suena a nada Bueno, está a 1,1 kilómetros Con lo cual, pues no estamos lejos No deberíamos de tardar mucho en llegar Y ver qué narices es eso de Arson Interesante No sé, me gusta cuando son las cosas nuevas Solo espero que no se me vuelva a colgar Por Dios Es que tarda en grabar un episodio La vida A ver, vas por aquí abajo A ver Te quitas del medio Gracias Vamos a ver Cruzamos aquí Todo en rojo Para eso llevamos las sirenas Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro A ver, a ver, a ver Bien, vale Vale, vale, vale Estamos ya al lado 300 metros 200 y pico Vale A ver ¿Qué narices es eso del Arson, tío? A ver Ah, como Fuego, entiendo, ¿no? Eh, vale Debo de ir a hablar con este Supongo Porque me a veces un punto amarillo ¡Ay, que me quemo! Hola, oficial Ah, vale, vale, vale Que la lía a uno Nos dice el modelo Hay un coche que se está pirando En esa dirección Requesting air support Over a mission Searching Warren Air Color Orange Vale Estamos buscando Un coche naranja Eso es todo lo que sabemos Que es lo que nos ha dicho El compañero Vale Eh, pues nada Que la ha liado De algún modo No sé si se ha puesto una bomba O algo Pero vamos Yo aquí para encontrar Ningún vehículo Te cagas Si no me indican nada En el Eso, están diciendo que El super suspecto Warren Air Color Bright Orange Vale, pues es todo lo que sabe O sea, todo lo que nos han dicho Que es un color vehículo naranja Al que estamos buscando Ahí Tenemos un helicóptero En algún lugar Que yo no lo oigo No debe de andar muy cerca Ni muy lejos No tengo ni idea Ah, vale, vale, vale A ver, un momento Vale, está un poco Como que lejos ¿No? Vale Derecha Derecha Y luego izquierda Vale Derecha Ahí estamos Y a ver si el apoyo aéreo Nos permitiese Ahí estamos Perfecto Eh, localizar el vehículo Porque esto es complicado Bright Orange Eh, naranja brillante Todo lo que sabemos Del vehículo Que estamos buscando Y que en la matrícula Hay un 47 Eso es todo lo que sabemos ¿Qué es lo que nos ha dicho Ahí abajo? Ay, ay, ay Que le metí Mira que no quería Tío, perdona Perdona, perdona Voy con las sirenas Ya me podrías haber hecho Un poco más de hueco No sé si os habéis dado cuenta Desgraciados Voy a meter por aquí Uy, las bandas aquí Ahora lo que me falta A mí que Ay, ay Que se lien con el tiroteo No hay localización Ni de Strawberry Avenue Ah, vale, vale, vale No íbamos mal A ver Que si atropella El de las bandas La liamos De verdad Pues ya se lian los tiroteos Y no podemos terminar Me encantaría poder resolver Este aviso Porque es de los nuevos Me gustaría ver Cómo termina Supongo que va a terminar En persecución Si le encontramos Nada Bueno, si veis Un Bright Orange Joder, otra vez Tío Ahora heading east Esto nos está chivando El del helicóptero Vale Que está muy bien Pero con este coche Que corre tanto Igual tardamos como que la vida En pillar la almenda ¿Sabes? Pero bueno Vamos a intentarlo A ver Eso Algo un poco más concreto Por Dios Otra vez Se nos mueve Ahora heading al oeste Pues va Oeste, este Oeste, este Todo el rato Ahí va No, no, no Mal sitio Mal sitio I'll be done Bro What the fucking fuck A ver Por favor Por tu tates Vamos a ver Oh shit Vamos a ver Por Dios Aparece ya ¿Era ese? No lo sé Es que iba muy rápido Un coche ahí Que he visto yo Fucking hell Yo no voy aquí nada Ni sospechoso Ni no sospechoso Valalie Madre La que estoy mangando hoy Aquí, eh En Los Santos No, nada Por aquí no está Sabemos que está Dentro del círculo amarillo Y eso Hasta que nos crucemos Con él O Hasta que nos lo chiven Está en esta exacta Localización ¿Sabes? Ese es el tema Por eso es difícil Estos avisos, tío Es encontrarlo Una vez encontrado ya ¿Ese es Bright Orange? No creo, ¿no? No creo que se refiere Que eso es el Bright Orange No, no, no ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, me lo habrían dicho No, esta no es ¡Wow! Bueno, pues nada Seguimos por aquí Encima en el barrio Más chungo de todos los Andes Encima se nos hace de noche ¿Para qué más? ¿Qué más? A ver Bueno, pues seguimos Seguimos por aquí Buscándolo O sea, es que se nos está Echando la noche Encima, tío Y seguimos Sin encontrar Almenda Es un Werrener Orange Bright Orange Por fin le encontramos Tío Madre mía Te vas ¿Qué te crees? ¿Que te vas a escapar? De gracia Con la que has liado A ver Si no la hemos matado La detengo Y si la hemos matado Pues me alegro Porque eres muy pesada Ahora sí Ahora sí De gracia Lo que me ha costado Es que se me ha echado La noche encima Venga Policía nacional Al suelo Al suelo Señora Ahí Ahí Quietecita, eh Te vamos a arrestar Te vamos a arrestar Madre mía Chaval Julia Uts Vale Muy bien Pues nada Vamos al 8 Que te lleve Un compañero Porque yo paso de ti Y me has dado Me has dado la tarde Me has dado la tarde Y aquí hay un cadáver Ha debido ser un atropello Yo voy a llamar al coroner Que se lleven a este Vamos a ver Por favor Se lleven a este cadáver Que lo identifiquen ellos Que hagan ellos el trabajo Porque yo Vaya noche Hoy Hoy me estoy ganando el sueldo Me voy a pasar por comisaria Y voy a arreglar La furgo Que está reventada Y ya ha venido el compañero A llevarse eso A ver si viene el coroner Si lleva este Pues nada Ahora venimos En cuanto tenga yo El coche cambiado Igual ya es casi de noche Para entonces Pero bueno Bueno amigos Pues ya ha cambiado la furgoneta Ya estamos aquí otra vez Vamos a ver Hacer un último aviso Yo creo Antes de terminar este vídeo Y nada Vamos a ver si sale algo interesante Porque Indecent exposure Vamos a coger Hace mucho que no hacíamos uno de estos Vale Uno que está aquí Que estará enseñando el culo O vete tú a saber Vamos a ver Aquí un coche para en medio De la mediana Porque voy a emitir un aviso Que si no Te cae una multita Vamos a seguir para adelante Con nuestra sirena puesta Muy bien Vale A ver A ver Que va la policía nacional Por favor Ahí Huequecito Bien Vale Nos metemos por aquí Ejepay Redios Bien Vale Vamos bien Vamos bien Muy bien Por aquí Por aquí Por aquí Seguimos por aquí Está un poco allí Donde Cristo perdió el mechero Pero ya estamos llegando ¿Eh? Será el borracho de turno Que le echará la culpa a los amigos Seguramente O no ¿What? ¿Dónde estás, tío? No me digas que estás arriba Va a estar en la carretera de arriba Yo creo O no O justo en el otro lado No estoy muy seguro, tío Vamos a meternos por aquí A ver si es por aquí Porque yo no estoy muy seguro De cómo llegar hasta ahí No es este trozo de la ciudad La verdad A ver Ah, vale, vale Ya sé dónde estoy Mírale Mírale Estamos al borracho de turno Además Aquí tampoco es que moleste Vale, vamos a ver Por favor ¿Qué está pensando Oficial? Dice Mis Ya estoy Ya me lo sé yo Mis amigos me emborracharon Yo no quería Mi abuela fuma Venga Te vamos a llevar a casa, tío Que tampoco la estabas Eh, vale You give me a ride home Sí, venga Sube Que te llevo para casa, colega Porque con el moco que llevas, tío Prefiero que no vayas así por la calle Tampoco es que la hayas liado Aquí no estás molestando a nadie Esto está vacío Con lo cual, pues nada Te voy a llevar para casa De acuerdo Estamos siendo un buen oficial ¿No? Nos estamos portando Más o menos bien Oye, espera un momentito Vamos a intentar Ir exactamente Por Donde venimos ¿Vale? A ver Por aquí Eso es Qué bonito, tío El juego La verdad Que no me canso de jugar GTA Es que con todos los mods que tiene, tío Ahora lo digo de verdad Es un juego que tiene ya La salida en el 2013 Para la 360 Y la Play 3 Yo me lo pillé Me lo pasé En cuestión de días En el online Le metí horas y horas y horas Y luego Salió para PC Y no lo estuve jugando Durante mucho tiempo ¿No? Y ahora he vuelto Después de Pues de un par de años Sin jugar GTA Y joder Qué vicio otra vez Macho, de verdad Es un juego de estos Que son muy rejugables Y con la comunidad de modders Es impresionante La verdad Es impresionante Pero bueno Recordemos que llevamos aquí Al borracho de turno Y le estamos ofreciendo Pues un camino Le estamos ofreciendo Llevar la casa Porque la verdad Que él me ha llevado Un moco muy gordo Y tampoco la estuviera liando Si hubiera estado en mitad De un centro comercial O algo así Pues igual Lo hubiera tenido que detener ¿No? Pero Joder Tampoco está haciendo nada El hombre Según él Dicen que sus amigos La han emborrachado Con lo cual Bueno Pues vamos a llevarle A su Kelly Después haremos probablemente El último aviso de la noche A ver Aquí el compañero Ha tenido un accidente No estoy muy seguro Bueno Este está haciendo sus cosas Yo estoy a lo mío Dejemos al compañero Si necesita refuerzos Eh Vale Un poquito más adelante A ver Me tendré que meter Por esta mini calle De aquí Supongo A ver Que me quiero meter Gracias Por este Alley Que lo llaman En América Un callejón Se diría En España Vale Bueno Pues ya estamos aquí ¿Y ahora qué? ¿Te bajas o qué? Gracias oficial Ahí estamos Dice que me mataste No Dice gracias oficial Bueno Pues nada Pero vétete a casa Derechito a casa Nada de whisky Bueno Muy bien Pues vamos a hacer El último aviso De la noche Vamos a ver Que nos sale Vamos a ver Si hay alguna manera De que salga algo Con un poco de acción Para antes de irnos A dormir Persuidimprogress Por supuesto Vamos a por ellos Lo que pasa Que yo con este vehículo Igual No lo cogemos Y lo tenemos que dejar A medias Pero vamos a por ellos Joder Que son pocos Y cobardes Uy Voy rozando la farola Bueno Lo bueno es que van Los compañeros También a por él Un momento Vamos a ver En el mapa Está Muy lejos Bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a por él Vamos a por él Bien 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 Si me choco ya Perdemos la velocidad Que puede llegar a coger Esta furgo tío Y malo Vale Oh shit Oh shit Oh yeah Fuck yeah baby Vale Y luego para la izquierda En cuanto pasemos la rampa esta Vale Vamos a poner las hienas aquí Oh Bueno me han hebrao Me han hebrao No pasa nada Yo creo que no le cogemos a este Están muy lejos tío Es que están muy lejos Colega No hay manera de que yo llegue ahí tío Pero vamos ni de cerca Autopista Palomino Está bien eso Palomino Road Me gusta A ver vamos Vamos Joder No le vamos a pillar Es que con esta furgo Muy 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 complicado tío Muy pero que muy complicado Parece que está más lejos Si lo cogieran los compañeros Yo tampoco me iba a quejar Eh Si lo cogieran los compañeros Yo Yo tampoco me iba a quejar Vamos 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 a ver Vamos Venga Vale Ahora los guns estos tío Pero bueno Pero bueno Venga yo Paso de esos que se han liado Igual no debería haber pasado Y haber dejado al compañero Que lo pillara Vamos que ya estamos cerca A ver si quiero conseguir Pillar a este Va detrás Le está persiguiendo un Seat Altea Ahora ya se ve mucho más claro A ver si te has quedado atrapado Cuando te la pira Estas horas de la noche Venga que te pillo ya Para terminar el episodio Vamos 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 Ay te pillé Te pillé Te pillé Bueno pues yo pillo a uno Y los compañeros pillan al otro De putísima madre Bueno pues al final ha salido bien El El aviso Chicos como siempre Lo vamos a dejar aquí Arrestando a este último individuo Muchísimas gracias por ver el episodio Si os ha molado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y nada Recordad que el escoceso os quiere Os quiero de verdad Hasta la próxima Gracias por ver el episodio